Todos los niños crecen aceptados, Peter Pan y yo ¡Hola, terrícolas! De la merch Yo sé que ya muchos de ustedes entraron al colegio, a la universidad A Hogwarts como yo Gryffindor Así que en este video les voy a mostrar todo lo que yo llevo en mi maleta Y lo que ustedes también deberían llevar Muchachitos Así que ¡Comencemos! Uy, me salió tremendo gallo ¡Comenzamos! Esta es mi maleta ¡Hola! Soy la maleta de Ami ¡Sálvame! ¡Ah, no es cierto! Esta maleta es de Bimbo Porque me gusta muchísimo, obra de aventura, muchísimo Uy, tengo que dejar de gritar como un hurraco Y lo amo Estar enamorado yo es Pegar de mordisquitos a Bimbo ¿What? Mi mamá me la regalo de Navidad Y bueno, eso ya no importa Vamos a taparle el cráneo a Bimbo Y les voy a mostrar todo lo que llevo adentro Y que ustedes también deberían llevar Muchachitos El libro de Peter Pan O sea, mi libro O sea, el libro de mi hermanita Porque Peter Pan y ya se llama Junior Una agenda de High School Musical Porque amo High School Musical con mi vida Mi cuaderno Que en realidad es el enchiridión Una flauta Like Se ti también te enseñaron la piragua en flauta por la nariz Perdón, butonito Un cuadernador de aventura Que es donde escribo todas las ideas para los videos Tienes stickers Y stickers super chics El álbum para Nini en la selección Mi espadita de Peter Pan Ve, o sea, bajando todo lo que tienes Y no le voy dando chuzo Yeah Sube la mano y grita Gol, 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 gol El Cielo 50 de Marcelito para las chiquirrombas Una nana para hacer mis extensiones Unos dientes feos como los de Miley Cyrus Mi Game Boy Advance Unos guantes para cuando quiera hacer emo Una libra de arroz Un tostador de panes Mi cartuchera de Phineas y Ferb Llegan las vacaciones Y vuelven de la noche Uuu, tarra caleta Mi esfera de la buena suerte Es como un cohete y es de... De toda la historia de los marcianitos Nos ha salvado, estamos agradecidos ¿Qué más deberíamos llevar? La cabeza de Wolverine para esconder el bombo Ya no te lo quieras comer Oh, acá se pone el bombo, acá lo guardamos ¡Qué invento tan increíble! ¡Las cartas, Flo! Por si algún día llego a necesitar alguna Oh, Ami, te vamos a atacar en este día muy soleado Pues, oh, oh, oh Pues tengo la carta de la lluvia Carta que decidió servir a mi misión Muestra tu verdadera forma ante Ami Quien decidió aceptar tu misión ¡Liberate! Oh, no, está lloviendo, me destruyen Oh, oh, uh, ahora soy un zombie ¡Ah, no es cierto! La chupa de un baño Obviamente mi desodorante Mi mejor amiga la lora ¡Ah, quiere cocombra! ¡Ay, me vestí a las pelotas de la llora! ¡Ah! Nada pasó La bandera de Colombia Y por último una Mesa de planchar ¿Por qué uno no sabe en qué momento Pues tiene que planchar su uniforme del colegio O la ropita que lleva a la universidad O simplemente planchar ¡Ah! ¿Casi me mata la mesa de planchar? Yo soy Ami Rodríguez Y no se les olvide Suscribirse abajo en los pantalones Comentar qué cosas llevarías de mi maleta En tu maleta Darle pulgar arriba por mis mejores amigos del fondo ¡Woo! ¡Lama, traca, traca, traca! Y seguirme en todas mis redes sociales, amiguitos Les dejo los links en la playita de abajo ¡Hasta la próxima terrícola! ¡Sí! ¡Disculpen los errores! ¡Trabajo para la diversión! ¡Una gaseosa tamaño familiar! ¡Uy, se me arruinó con todo!